La señora Catia Castillo Lozano, por favor, adelante. Buenos días a todas y a todos. Este informe reconoce el trabajo particular y general de cada una de nosotras como mujeres representantes. Hemos logrado no sólo las reformas que velan por las mexicanas, también hemos creado un movimiento que establece los principios para generar el cambio más difícil que podemos encontrar como sociedad, la mentalidad, porque sin reeducación nuestro objetivo se vuelve en sólo palabras. Nuestro trabajo aquí representa no sólo la primera parte para volver real un sistema libre, con perspectiva que sea sensible para las mujeres que han luchado contra ideologías que nos subestiman y nos vulneran. Sin embargo, estas mujeres que día a día se enfrentan a circunstancias generadas por mentalidades arcaicas, permite que se pongan en pie de lucha para romper con estos esquemas y que nos permitan visualizar, visibilizar toda la problemática que hemos acarriado desde hace ya años atrás. Por eso, me enorgullece ser parte de este cambio, de esta transformación que promueve a una nueva vida libre de violencia para las mujeres, niñas y niños. Muchas gracias. Y gracias, diputada presidenta, por todo el trabajo que has hecho, porque eres y has puesto todo tu ser, puedo decirlo, en esta comisión. Gracias a todas compañeras también. Muchas gracias, diputada Tatia Castillo. Gracias.